queridos amigos quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un anuncio y se trata de una nueva serie de vídeos podríamos llamarlo un curso si queremos pero bueno es una serie de vídeos enseñanzas sobre la vida y obra del gran cabalista rabi israel abu jacera conocido como el babasali como esta vamos a hablar de su vida su biografía sus muchas historias de milagros tengo conmigo un libro que es el que he estado en estos días analizando donde se cuenta mucho acerca de la vida de este gran sabio de la torá este gran místico y aquí pues está sus enseñanzas sus historias de tantos milagros curaciones que ocurrieron así que he publicado algunos vídeos y he visto que la reacción ha sido positiva así que he decidido hacer toda una serie con este libro que muchos sé que no tienen la posibilidad de adquirir estos materiales pero vamos a crear todo un curso contando todas estas historias de milagros situaciones paranormales dentro del mundo del misticismo el mundo de la cabalá con este y vamos a hablar sobre quién fue el babasali qué fue lo que hizo qué fue lo que enseñó vamos a contar detalles que hasta ahora están desconocidos porque se cuenta alguna que otra historia pero aquí tenemos todo un libro con su vida con sus enseñanzas con sus hechos de piedad de devoción dedicado exclusivamente al servicio del eterno del pueblo de israel al estudio de la torá y de los misterios y grandes secretos hay muchas personas que dicen bueno yo quiero aprender estas cosas cómo yo puedo cambiar mi vida cómo puedo transformar mi vida los sabios del talmud nos enseñan y todos los grandes sabios el pueblo de israel siempre enfatiza la importancia de aprender a través del ejemplo de los sadikim de los sabios estudiar las biografías los libros que nos hablan de las vidas de estos sadikim de estos justos y así uno aprendiendo de cómo ellos vivieron sus vidas uno puede imitarlos y cuando uno los imita está atrayendo hacia está volviendo igual hacia hacia uno estamos atrayendo la santidad la que ducha estamos purificándonos y estamos perfeccionando nos cada vez más acercándonos a ese modo de vida como estos grandes sabios estos grandes sadikim así que para aquellas personas que quieren llevar una vida al estudio de la torá el estudio de la cabalá el estudio acerca del mundo espiritual y que quieran transformar su vida y quieran seguir las enseñanzas y el ejemplo de estos sadikim y en este caso específico de este gran cabalista rabia israel abu hachera conocido como el babasali pues aquí está toda esta serie este curso o serie de vídeos que voy a hacer en este canal va a ser publicada exclusivamente para aquellas personas de la membresía del nivel superior aquellas personas que son miembros del canal pues aquí tienen es una especie de oportunidad única de conocer detalles únicos sobre la vida de este gran me cuba de este gran cabalista de este gran sabio de la torá todas aquellas personas que se quieran apuntar otra vez a la membresía recuerden que esta es una manera de ayudarme a sufragar a mí mismo los gastos de mis estudios de los libros etcétera etcétera así que es una oportunidad de mí de dar de vuelta con estas clases con estos cursos es como que estoy dándole yo de vuelta hacia ustedes su generosidad para pues para conmigo para su apoyo a este canal etcétera etcétera así que como les he dicho ya he hecho algunos vídeos sobre este este gran místico este gran cabalista pero ahora vamos a hacer todo un curso toda una serie de vídeos con todas estas historias increíbles increíbles de milagros y cosas sobrenaturales en la vida de este gran cabalista Ravisraela Bojazzera conocido como el Babasali se pueden registrar a la membresía del canal en el nivel superior aquellas personas que están en un nivel que se han apuntado a niveles más altos de la membresía igual tendrán acceso sin ningún tipo de problema así que bueno de todas formas luego pondré los diferentes anuncios en las redes sociales en facebook instagram etcétera con los detalles específicos pero bueno así que aquellos amigos de la membresía del nivel superior aquí tienen esta oportunidad de todo este curso que nos va a tomar tiempo para que lo sepan va a tomar su tiempo porque vamos a ir punto por punto historia por historia revelando estos grandes secretos y misterios de este gran místico y sabio de la Torah para que todos sigamos su ejemplo y aprendemos estos grandes secretos del mundo espiritual gracias a todos muchísimas bendiciones y con mucho cariño desde Jerusalén, Israel, Joel Ben Habib